Es sábado 11 de septiembre del año del Señor 2021, día de la Virgen María, y hoy también recordamos que hace 20 años se cayó en las Torres Gemelas en Nueva York, cuando las dos torres fueron atacadas por los dos aviones, hace 20 años. Pidamos al Señor que nos dé la paz. En estos 20 años, en vez de haber más seguridad, hay mucha más inseguridad, más violencia, más odios. Pidame al Señor que nos dé la paz. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículo del 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las salsas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está yendo el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Te voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Estamos por terminar lo que llamamos el sermón de la planura de la planicie. Muy semejante al sermón de la montaña del evangelio de San Mateo capítulos 5 y 7. Son dichos de Jesús que Lucas los pone todos juntos al final de cuentas. La primera cosa, cada quien sabe si da frutos buenos o no. Y pone el ejemplo, un árbol bueno produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos. ¿Cuáles son los frutos que tú produces al final de cuentas? Y cada quien va a producir los frutos de acuerdo a lo que él es. Primera cosa. Y nosotros, al final de nuestra vida, tenemos que dar cuentas al Señor de lo que hemos hecho. Responsabilidad. Segunda cosa. Pues el hombre bueno dice cosas buenas, de la abundancia del corazón abra la boca al final de cuentas. ¿Y de qué está lleno su corazón? ¿De qué nos llenamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? Eso nos va a llevar al corazón. ¿Y de qué del corazón salen las cosas? Fíjense. Lo leíamos en el evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. Al final de cuentas. No es malo lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, de nuestro corazón. Por eso nuestro corazón tiene que estar limpio. Felices los frutos del corazón. Mateo 5.8 dice. Porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro corazón. Ahora, la última cosa, el último dicho es sobre decir, Señor, Señor, yo soy cristiano. Pero no hacer nada. Entonces, el hacer el bien. Aquel es poner en práctica, al final de cuentas, lo que escuchamos en el evangelio, lo que conocemos de Jesús. Es ponerlo en práctica y vivirlo como él. Si no, ahí están las dos opciones, ¿no? Construir la casa sin cimientos y llegan las aguas y llega el río y destruye la casa o tener cimientos. Necesitamos que escoges. Soy cristiano. No, sigo a Jesús. Mis cimientos andan en Jesús. Así es que puede haber dificultades, problemas, todo lo que sea, pero va a estar bien firme porque está enraizado en Jesús. De hecho, en cualquier edificio, si van en los edificios grandes, la parte más importante son los cimientos. Y si el cimiento está muy bien, el edificio va a estar. ¿Cómo son nuestros cimientos? ¿Hacemos lo que Jesús quiere o hacemos lo que yo quiero? Decimos, pues, que se haga mi voluntad. En el Padre nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No decimos, hágase mi voluntad siempre. Pidámosle al Señor. Que demos frutos buenos. Pidámosle al Señor que tengamos un corazón puro. Pidámosle al Señor que pongamos en práctica el Evangelio. Que seamos cristianos de verdad. Cristianos de arraigambre. Cristianos de los buenos. Cristianos bien. Hoy en sábado pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros. La Madre de Jesús, nuestro Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Llega por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te recuerdo que aquí era misa este fin de semana. Hoy sábado hay misa a las 7 de la noche. Y mañana en nuestra parroquia de Salud Magno en Houston. Tenemos misa a las 8. 8 y media. Las 8 en el Salud Monte Carmelo. 8 y media. 1 de la tarde. 4 de la tarde. 6 de la tarde en la iglesia. Dios te bendiga. Te muestre en su rostro y te dé su paz. Hoy y siempre. Amén.